Se que no siempre yo voy a tener la razón, girl Pero si nunca hablas, la fe mueve montañas Dime cuándo será el día en que estemos solos, Dios Hablando de los dos Es tiempo de escaparnos, de irnos de aquí Quiero llevarte algo a día, se va donde nadie nos va a dar Por si no me puedas compartir todo contigo Besos, abrazos, sonrisas Por si no te quiero, te quiero en serio Baby, dame un kiss I wanna be with you Confía en mi Y todo va a estar bien Baby, baby, please, please Ya no hay miedo, ven Silencio en tu habitación Tú y yo, fuga de amor Baby, dame un kiss I wanna be with you Confía en mi Y todo va a estar bien Baby, baby, please, please Ya no hay miedo, ven Silencio en tu habitación Tú y yo, fuga de amor Y si tu mamá no nos deja Tu hermana se mete en la relación Provocando desconfianza Diciendo que no es amor Tranquila Y si pa' dónde voy Tranquila Yo no soy más del montón Say goodbye, bye No sabrán más No la culpen a ella Y usted no se asemeja Te ha crecido pero tiene que volar Solo siento, dejé una carta debajo de su puerta Explicándole el motivo, respondiendo a sus encuestas Yo soy lo que creen Pero ustedes solo inventan Y jala Pero me ponen piedra Y con las Dígame qué voy a hacer Estoy dispuesto a obedecer pero no digan qué Qué, qué No me aleje de ella Porque no lo pienso ser Mírame, escúchame, piensa bien Si quieres ser Piensa bien, creeré que también No me arriesgo A perder sin saber si está bien Piendo miedo No, no Baby, ven, bésame, está bien Yo por diciendo Mariposas infinitas Señor, baby, te quiero Señora Aún sin su permiso me robará a su hija Y ahora no me monitoreo Baby, dame un kiss I wanna be with you Confía en mí Y todo va a estar bien Baby, baby Please, please Ya no quiero ver Si me hacen tu habitación Tú y yo jugar De amor Baby, dame un kiss I wanna be with you Confía en mí Y todo va a estar bien Baby, baby Please, please Ya no quiero ver Silencio en tu habitación Tú y yo jugar De amor D-d-d-o Cae por record Símbolo de elegancia Por favor Solo le pido por favor Que la deje de decir, ok? Ella es libre Lima, Perú Es lo que sea Y ahora no me monitoreo Él es libre D-d-d-o Que la deje de decir, ok? Y ahora no me monitoreo El amor Ay, baby Baby, dame un kiss Y ahora no me monitoreo Ya no quiero ver Ya no quiero ver Símbolo de elegancia Tú y yo jugar Pero yo voy a olvidar Y ahora no me monitoreo D-d-d-d-d D-d-d-d-d Tú no eres de mí, tú no eres de mí Tú no eres de mí, tú no eres de mí Si no es un país de lación, tú no eres de mí